Hola a todos. Proponemos a su atención saco de dormir para camping. Puede pedir productos haciendo clic en el enlace en la descripción o escaneando el código QR en el video. Suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de todas las novedades de Aliexpress. El saco de dormir Vsvolv es la elección perfecta para la recreación al aire libre en cualquier época del año. Es ligero, resistente al agua y te mantiene abrigado y cómodo durante toda la temporada. El saco tiene forma de sobre, lo que proporciona libertad de movimiento y comodidad durante el sueño. La bolsa se empaqueta fácilmente en una mochila y es adecuada para caminatas, viajes y viajes. Gracias a esta bolsa, siempre estarás cómodo y protegido durante las actividades al aire libre. Proponemos a su atención mini filtro de agua MiniWell. Este sistema de filtración de agua está diseñado para uso en exteriores durante caminatas, campamentos, supervivencia y viajes. Funciona según el principio de la gravedad, lo que significa que no se necesita electricidad ni bomba, simplemente llene el recipiente con agua y déjela filtrar a través del filtro. El mini filtro MiniWell es altamente eficiente y puede eliminar hasta el 99% de las bacterias y parásitos del agua. Es compacto, liviano y fácil de usar, lo que lo convierte en la elección perfecta para actividades al aire libre y aventuras. Obtenga acceso a agua potable limpia y segura con el sistema de filtración MiniWell. Proponemos a su atención filtro de agua portátil. Este filtro de agua está diseñado para uso en exteriores durante caminatas, supervivencia y campamentos. Está diseñado para proporcionar agua potable segura y limpia en todas las condiciones. El filtro tiene un tamaño compacto y un peso ligero, por lo que es fácil de llevar en la mochila o en el bolsillo. Está equipado con una pajita especial que le permite beber agua directamente de la fuente, filtrándola de bacterias, virus y otros contaminantes. El filtro tiene una alta eficiencia y es capaz de purificar el agua del 99% de bacterias y virus. Proponemos a su atención para Corp Multifuncional. Es un cable confiable y duradero diseñado para uso al aire libre durante caminatas, campamentos y supervivencia. Su longitud es de 5, 15 o 30 metros, según la opción elegida. Compuesto por 7 núcleos y con un diámetro de 4 milímetros, el Paracord tiene una gran resistencia y fiabilidad. Se puede usar para una variedad de tareas, como crear un refugio, anclar una tienda de campaña, crear cordones para ropa o ropa interior y crear nudos y bucles. Paracord es fácil de almacenar y transportar debido a su tamaño compacto. Lleve su Paracord con usted en sus aventuras y garantice su seguridad y protección. Proponemos a su atención correa de pecho para mochila. Es un accesorio duradero y confiable que brinda soporte y comodidad adicionales al caminar y correr. La correa es ajustable en longitud para adaptarse a sus necesidades individuales. Proporciona una distribución estable y segura del peso de la mochila, lo que reduce la carga en la espalda y te permite mantener la postura correcta durante la actividad vigorosa. La cinta antideslizante en el cinturón evita que se mueva y garantiza un ajuste seguro. La correa de pecho ajustable de la mochila es la solución perfecta para aquellos que buscan apoyo y comodidad adicionales en caminatas y carreras largas.